No me pidas perdón si no vas a cambiar tu mar y te acerques No me pidas perdón si no se lo cae aún que te acomen a nadie No me pidas perdón si no se lo cae aún que te acomen a nadie No me pidas perdón si no vas a borrar en el disco y de la vela No me pidas perdón si no se lo cae aún que te acomen a nadie No me pidas perdón si no se lo cae aún que te acomen a nadie No me pidas perdón si no se lo cae aún que te acomen a nadie No me pidas perdón si no se lo cae aún